Entonces vamos a comenzar, vamos a comenzar, en esta clase vamos a ver solución de preguntas de, vamos a ver solución de preguntas de, que se llaman conjuntos numéricos, ¿sí? Es como la continuación, digamos, del cuestionario que ya habíamos comenzado, es la continuación de estas preguntas que se llaman conjuntos numéricos, ¿sí? Les recuerdo que ustedes pueden cambiar la calidad del video en el botoncito donde dice los tres punticos, donde dice calidad, le pueden cambiar la calidad del video si de pronto ven que en algún momento la calidad no es la mejor, ¿sí? Entonces eso es para que lo tengan en cuenta. Ok, perfecto, entonces vamos a comenzar, vamos a comenzar con la primera pregunta, en esta pregunta nos dicen lo siguiente, nos dicen si A y B, vamos a leerla, nos dicen si A y B, si A, B y C son números primos diferentes, son números primos diferentes, aquí lo podemos ver, dice si A, B y C son números primos diferentes y N es igual a esto, es correcto afirmar que, A, N es un entero, ¿sí? B, N es un número primo, C, N es un racional negativo y D, N es irracional, ¿sí? Entonces vamos a resolver esta pregunta, entonces vamos a resolver esta pregunta, para eso pues tenemos que acordarnos de lo siguiente, vamos a decir lo siguiente, vamos a decir, dicen si A, B y C son números primos, primero recordemos cuáles son los números primos, ¿sí? ¿cuáles son los números primos? Números primos, ¿sí? Los números primos, si ustedes lo recuerdan, son aquellos que solo se dividen, solo se dividen, entre sí mismos, entre sí mismos, y 1, ¿sí? Solamente se pueden dividir entre sí mismos y 1, ¿cuáles son los números primos? Estos serían 2, 3, 4, no, 4, no, porque 4 se puede dividir entre 2, ¿cierto? Vamos a ver acá, sería 2, 3, ¿cuáles más? A ver si lo recuerdan, ¿cuáles son los números primos? 2, 3, 5, 7, 11, miren que estos números, usted solamente los puede dividir entre ellos mismos, porque A2 solamente se puede dividir entre 2 y entre 1, lo mismo, 3 solamente se puede dividir entre 3 y entre 1, 5 solamente se puede dividir entre 5 y entre 1, 7 solamente se puede dividir entre 7 y entre 1, ¿sí? Y esto sigue hasta el infinito, por ejemplo el 9, el 9 ¿por qué no es primo? ¿por qué el 9 no es primo? Porque el 9 usted lo puede dividir entre 3, vean, ¿sí? Entonces por eso el 9 no es primo, ¿sí? Siempre que usted pueda dividir un número entre un número diferente de ese mismo y diferente de 1, quiere decir que no es primo, ¿cierto? Entonces, los números primos son estos, 2, 3, 5, 7, el 8 no, porque el 8 se puede dividir entre 4 también, ¿cierto? El 9 tampoco, el 10 tampoco, porque el 10 se puede dividir entre 5 y entre 2, ¿sí? Etcétera, esto sigue hasta el infinito. Entonces me dicen que Aves y C son números primos diferentes, ¿cierto? Y N vale esto, ¿es correcto afirmar qué? Bueno, entonces aquí viene algo bien, y es, ¿qué me están diciendo? Que N es un entero, N es un número primo, N es un racional negativo, y N es un irracional, ¿sí? Entonces para esto muchachos, lo que tenemos que hacer es resolver esta ecuación, vamos a resolverla, ¿sí? N es igual a A a la menos 1, B a la menos 3, sobre A a la menos 2, B a la menos 4, y C a la menos 2. Entonces lo primero que nosotros tenemos que hacer es lo siguiente, bueno, vamos a resolver esto. ¿Cómo lo resolvemos? Entonces aquí tenemos que recordar lo siguiente, tenemos que recordar que, vamos aquí, recordemos, recordemos esto, recordemos que todo número, si usted tiene un número que tiene un exponente negativo, ese número simplemente lo que hace es que baja con exponente positivo, así. Baja con exponente positivo, ¿sí? Eso es un número con exponente negativo. Quiere decir que, por ejemplo, si usted tiene, por ejemplo, un 2 a la menos 3, esto es lo mismo que decir 1 sobre 2 a la 3, ¿sí? Tenemos que acordarnos de esto. ¿Qué es lo que quiere decir prácticamente esto muchachos? Que si yo tengo un exponente negativo, el baja, el cambia de lado. Si tengo un exponente negativo arriba, baja. Quiere decir que estos exponentes negativos van a bajar. Quiere decir que este A a la 1 va a bajar. Se va a ir para abajo y queda como A a la 1. Lo mismo, este B a la 3, que tiene exponente negativo, va a bajar. Va a cambiar de lado, ¿sí? Y estos que estaban abajo van a cambiar de lado, o sea, que van a subir. Entonces, si nosotros aplicamos esta operación de que cambia de lado, simplemente esto es lo que me quiere decir. Esto es que cambia de lado, ¿sí? Quiere decir que si está abajo, cambia arriba. Si está arriba, cambia abajo. Entonces, esto nos quedaría así. A a la 2, porque este sube con exponente positivo. Este B a la 4 sube con exponente positivo. Este C a la menos 2 sube con exponente positivo. Sobre, y estos dos van con exponente positivo. ¿Sí? Entonces, ahí nos queda esto. Ahora, ya recordamos esta propiedad. Ahora vamos a recordar esta propiedad, muchachos. Vamos a decir aquí, también recordemos. Lo siguiente. Recordemos que siempre que ustedes tengan un exponente arriba, la X a la A sobre X a la B, hay una propiedad que me dice que esto es igual a qué? A X a la qué? A la A menos B. Se restan. Entonces, siempre que yo tenga igual base, miren que tenga igual base, esta X es la base, yo puedo restar los exponentes. Entonces, acá en este caso, miremos cuáles son las bases iguales. Muchachos, miremos cuáles son las bases iguales. Entonces, las bases iguales son estas dos. Esta es una base igual. Y en la otra base igual sería esta otra. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Es que vamos a restar los exponentes. ¿Sí? Entonces, restemos. ¿Cuánto daría aquí? A, esto quedaría A a la qué? A ver, me pueden escribir en los comentarios. Esto quedaría A a la qué? A a la qué. A a la... ¿Cuánto da esto? 2 menos 1. ¿Esto cuánto daría? 2 menos 1. Y esto nos quedaría B a la qué? B a la... Si aplicamos esta operación de restar el de arriba menos el de abajo, B a la qué? A la 4 menos 3. ¿Sí? Y aquí este me quedaría C a la 2. Por lo tanto, N es igual a A a la 2 menos 1. O sea, A a la 1. Por B a la 1. Por C a la 2. ¿Sí? Este 1 no lo voy a copiar. Se deja simplemente así. Entonces, este es N, muchachos. Este es N. ¿Sí? Entonces vamos a mirar esto qué es. ¿Sí? Vamos a mirar este número qué es. Entonces me están diciendo que... Que a veces son números primos diferentes. ¿Sí? Estos son números primos diferentes. Entonces me están diciendo que es correcto afirmar que esto qué es. Entonces vean, lo que yo les recomiendo, muchachos, siempre, acá, es que ustedes le den a estos. Siempre que ustedes les den letras, una táctica o un truco es darle valores a esas letras. Entonces vamos a darle valores a estas letras. Como me están diciendo que son primos, ojo, me están diciendo que son primos diferentes. Son primos diferentes. A, B, C son primos diferentes. Entonces démosle valores primos diferentes a esto. Entonces voy a decir, por ejemplo, muchachos, que C sea 2. Eso es un número primo, vean. C es un número primo. Digamos que B sea un número primo o 3. ¿Sí? Porque B es otro número primo, vean. Y el otro sería 5. Digamos que A vale 5. ¿Sí? Vean los valores que le di. Dije que C era 2, que B sea 3 y que A vale 5. Porque son números primos. Los números primos más fáciles son estos. 2, 3 y 5. Usted me dirá, profesor, ¿y por qué no dijo en vez de qué? En vez de que A sea 2, ¿por qué? Porque dijo que C vale 2. ¿Por qué me conviene, como C está elevado al cuadrado, me conviene más elevar el 2 al cuadrado que elevar el 5 al cuadrado? Para que no me quede un número tan grande. Entonces, si nosotros reemplazamos, muchachos, nos quedaría que N vale A. A por B por C a la 2. O sea, que sería A vale 5. Vean, A vale 5. Sería 5 por B. Pero B ¿cuánto vale? 3 por C. Pero C ¿cuánto vale? 2 al cuadrado. ¿Sí? Entonces vamos a hacer esta operación, muchachos. Sería, bueno, 2 al cuadrado ¿cuánto es? 4, ¿cierto? Este 2 al cuadrado es 4. Entonces, ¿cuánto daría 5 por 3? 5 por 3, 15. 5 por 3, 15. 15 por 4, a ver, pueden poner en los comentarios. ¿Cuánto da 15 por 4? Porque queda 5 por 3, 15. 15 por 4, ¿cuánto les daría mucho? A ver, háganlo ahí y me dicen, pongan en los comentarios cuánto les da. ¿Cuánto les da 15 por 4? ¿Cuánto daría eso? 15 por 4. 15 por 4 da... 60. ¿Sí? N vale 60. Entonces ahora sí, muchachos, ahora sí venimos y analizamos este valor. Entonces la pregunta es, este valor que es, ¿qué de los 4 es? Vamos a mirar opción por opción, ¿sí? Aquí vamos a evaluar la opción del tanteo. Vamos a poner aquí, la opción del tanteo. ¿Sí? Entonces, parachos, para el tanteo, vamos a poner la opción A. Entonces en la opción A, exacto, en la opción A me están diciendo que N es un entero. Entonces la pregunta es, ¿60 es entero? ¿60 será un número entero? A ver, recordemos que es un entero, muchachos. Recordemos acá. ¿Recordemos qué? Recordemos que es un número entero. Un número entero es aquel que no tiene decimales, ¿sí? No tiene decimal. ¿Como cuál, muchachos? Como 1, 2, 3, 4, etc. El 0 también va ahí. Y el menos 1, el menos 2, el menos 3, ¿sí? Todos estos son los enteros, muchachos. Esto va hasta el infinito, ¿sí? Estos son los números enteros. Los enteros son aquellos que no tienen decimales. ¿Como cuáles? Como el menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4. Estos son números, por eso se llaman enteros. Porque no tienen un valor decimal, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí la pregunta es si 60 es entero. Pues claro, porque miren que no tiene ningún decimal, ¿cierto? ¿Cuánto no sería un entero? Por ejemplo, si ustedes tienen esto. Si ustedes tienen esto 15,1, pues esto. Esto no sería un entero, ¿sí? Porque tiene un decimal, ¿sí? Entonces, todos estos números son enteros. O sea, que 60 es un entero, ¿sí? Por lo tanto, esta opción A es verdadera. ¿Sí? N es un entero. Ahora, miremos los demás, muchachos. Por ahora sería la respuesta A, pero miremos los demás, ¿sí? Miremos los demás, miremos los demás. Miremos los demás B. Me dicen B. N es un número printa. Ahora, ¿será que 60 es primo? Recuerden que los primos solamente se pueden dividir entre sí mismos y entre uno. Entonces, la pregunta. ¿60 se puede dividir solamente entre sí mismo y entre uno? ¿O entre qué valores se puede dividir 60? Díganme. Díganme si es primo o no. Y díganme entre qué valores se puede dividir. Pónganme en los comentarios, por favor. Díganme si es primo o no. Y díganme entre qué valores se puede dividir. Por ejemplo, 60 puede dividir entre qué. Entre dos. ¿Y 60 entre dos qué da? Da 30. O sea que este no es un número primo. ¿Por qué? Porque un número primo solamente se puede dividir entre el mismo y entre uno. Y miren que este se puede dividir entre dos. O este también se puede dividir entre tres. O sea que esta afirmación, muchachos. Esta afirmación es falsa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque un número primo es aquel que sólo se puede dividir entre sí mismo y entre uno. ¿Sí? Miren que este se puede dividir entre dos, entre tres. ¿Sí? Vicente, a usted lo puede dividir entre dos, entre tres. Se le puede dividir, por ejemplo, 60 dividido tres. ¿Cuánto da 60 dividido tres? Pues esto da 20. O sea que miren que el 60 no es primo. O sea que esta afirmación es falsa. ¿Cierto? La C. Vamos para la C. Vamos para la C. Enlace, muchachos. Me están diciendo que C. N es un racional negativo. 60 es racional negativo. Pregunta. ¿Es negativo? Pues aquí ya se descarta, miren. ¿Eso es negativo? No. Es un número positivo. O sea que de una de esas falsas también. Esta sería falsa. ¿Sí? Y la otra sería la D. Entonces vamos para la D. Sería la D. Sería, D es un irracional. Entonces sería N. O sea 60 es irracional. Entonces la pregunta es, si es un irracional. Entonces recordemos que es un irracional. Vamos a copiar aquí. Recordemos que es un irracional. Un irracional son aquellos números que son las raíces inexactas. Por ejemplo, raíz de 2, raíz de 3, raíz de 5, raíz de 7. Eso es un número, una raíz inexacta. O los números como pi, como e, etc. Estas son las raíces, estos son los números irracionales. Entonces les hago una pregunta. ¿60 es una raíz inexacta? No, eso es un número entero. Un número irracional es aquel que son raíces inexactas y que tienen números decimales infinitos. Por ejemplo, esto sería, por ejemplo, 7, 4, 5, 8, 9, 1, 2 y esto sigue hasta el infinito. Estos números que ustedes vean que son un número y sigue con infinitos decimales, estos se llaman números irracionales. ¿Cuántos números que no se repiten? Entonces esto es una irracional falso. Porque 60 no es una raíz inexacta y tampoco es un decimal infinito. Mire que 60 es un número entero. Por lo tanto, la respuesta es la qué? La A. La respuesta es la A. Entonces aquí vamos a ponerle que la respuesta es la A. N es un número entero. ¿Sí? Básicamente esa sería la respuesta. 2. Me están diciendo. Me están diciendo lo siguiente. Consideren las siguientes afirmaciones acerca de los enteros positivos A y B. Vean, ojo, enteros positivos A y B. Dice, 1, si A menos B es un múltiplo de 5, entonces A a la 3 menos B a la 3 también lo es. Y 2, si A es menor que B, entonces el número de divisores primos de A es menor que el número de divisores primos de B. De las afirmaciones es correcto asegurar que... Entonces, a ver, lo primero que nosotros tenemos que hacer es darle valores. ¿Sí? Recordemos que una estrategia, siempre que me den letras, vean, letras, le vamos a dar valores. ¿Sí? Siempre que ustedes les den letras le van a dar valores. ¿Por qué? Porque es más fácil, es más fácil mirar números que mirar letras. ¿Sí? Entonces, vamos a mirar dos números enteros positivos. A y B tienen que ser números enteros. Tienen que ser enteros y tienen que ser positivos. ¿Sí? Entonces, vamos a mirar la opción por opción. ¿Sí? Y para esto, vamos a mirar el tanteo. ¿Sí? Entonces vamos a mirar aquí el tanteo. Método de tanteo. ¿Sí? Entonces el método de tanteo sería aquí. Método de tanteo. Entonces vamos a verificar una por una. El uno. Entonces sería A menos B es múltiplo de cinco. A menos B es múltiplo de cinco. Entonces, a ver muchachos. Démosle valores a A y a B para que sean múltiplos de cinco. A ver. ¿Qué valores le damos a A y a B para que esto me dé múltiplo de cinco? A ver. Pónganlo en los comentarios, por favor. Díganme en los comentarios ¿Qué valores le darían ustedes a A y a B para que me dé múltiplos de cinco? Díganme ustedes. ¿Qué valores le daríamos a A y a B para que esto me dé múltiplos de cinco? ¿Qué valor le darían a ustedes? Entonces, bueno, el más fácil... ¿Cuál es el múltiplo de cinco más fácil? El múltiplo más fácil de cinco, pues es cinco. Porque cinco por una es cinco. Entonces, entonces yo digo si A menos B me tiene que dar múltiplo de cinco, pues el múltiplo más fácil sería cinco. Entonces, ¿qué valor le podría dar a A? Pues el seis. Y a B, ¿qué le podría dar? El uno, por ejemplo. ¿Cierto? Este sería un valor que le podría dar, ¿cierto? O el más fácil todavía. ¿Cuál sería el más fácil? En vez de seis y uno, le podría dar el cinco y el cero. Porque cinco menos cero da cinco. Entonces los más fáciles serían A cinco, B cero. ¿Estamos de acuerdo? Vean, las siguientes afirmaciones acerca de dos enteros positivos. A y B, ahí está. Entonces acá, entonces acá, si ustedes dicen que A vale cinco y B vale cero, entonces eso me está cumpliendo, ¿cierto? Ahora, me están diciendo, entonces, A al cubo menos B al cubo también lo es. Entonces me están diciendo, A al cubo menos B al cubo también, también es múltiplo de cinco. Si también es múltiplo de cinco. Entonces, si ustedes reemplazan, si ustedes reemplazan aquí, muchachos, si ustedes reemplazan este valor de A igual a cinco aquí y este valor de B igual a cero aquí, si lo reemplazan, entonces esto nos quedaría igual a esto, vean. Esto nos quedaría, nos quedaría igual así, nos quedaría igual a cinco al cubo menos cero al cubo. O sea que esto nos quedaría, perfecto, esto nos quedaría, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría de esta siguiente forma. Nos quedaría, cinco al cubo, ¿cuánto es? Cinco al cubo nos daría cinco por cinco, veinticinco, por cinco, ciento veinticinco. ciento veinticinco menos cero, esto da ciento veinticinco. Entonces, pregunta, muchachos, ciento veinticinco es múltiplo de cinco. ¿Ustedes qué dicen? ¿Ciento veinticinco es múltiplo de cinco? Me pueden escribir en los comentarios, ¿sí o no? ¿Ciento veinticinco es múltiplo de cinco, ¿sí o no? Efectivamente, ciento veinticinco sí es múltiplo de cinco. ¿Sí? Sí es múltiplo de cinco, pues ¿por qué? Porque efectivamente ciento veinticinco salió de elevar cinco al cubo. O también puedo mirar que termina en cinco. Siempre que un número termine en cinco o en cero, pues es múltiplo de cinco. Por lo tanto, esta respuesta es verdadera. ¿Sí? Esta respuesta es verdadera. Entonces, la uno es verdadera. ¿Sí? Listo, ahora vamos para la segunda. vamos para la segunda, ¿sí? Vamos a mirar para la segunda. Sí, vamos para la segunda, dos. ¿En la dos qué me están diciendo? Me están diciendo, si a es menor que b, a es menor que b, entonces, el número de divisores primos de a es menor que el número de divisores primos de b. Entonces, a ver, busquemos dos números a y b, que en el cual a sea menor que b y miramos cuántos divisores primos tiene cada uno, ¿sí? Entonces, a ver, si a es menor que b, miremos números de divisores, miremos dos números que sea, que a sea menor que b. ¿Qué número podría ser? Uno decir, no, uno podría decir, no pues, podría tomar, por ejemplo, a igual a 1 y b igual a 2, ¿cierto? ¿cierto? Por ejemplo. Pero entonces, acá, si tomamos a igual a 1 y b igual a 2, entonces uno dice, listo, a es menor que b, ¿cierto? Vean, si a es menor que b, entonces, el número de divisores primos de a es menor que el número de divisores primos de b. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son los... este divisores y cuáles son los divisores de este? Entonces, los divisores primos de a, ¿cuáles de 1 cuáles es? Pues 1. Los divisores de 1 son 1, no más, ¿cierto? O sea, los que dividen al 1. Ahora díganme ustedes cuáles son los divisores del 2. Los divisores del 2 ¿cuáles son? Son el 1 y el 2. Yo al 2 lo puedo dividir entre 1 o lo puedo dividir entre 2. Entonces, vean aquí, muchachos, el número de divisores primos de a es menor que el número de divisores primos de b. Sí, porque aquí hay un divisor y aquí hay dos divisores. Miren lo que me están diciendo. El número de divisores primos de a es menor que el número de divisores primos de b. El número de divisores primos de este es menor que el número de divisores primos de este. Pero entonces, aquí se viene una pregunta. ¿Será que siempre esto es así? ¿Siempre? ¿Sabe la pregunta? Entonces, ¿qué pasaría si nosotros damos, por ejemplo, para que a sea menor que b? Por ejemplo, ¿qué pasaría si nosotros le damos a, por ejemplo, este valor, muchachos? Por ejemplo, supongamos que a sea 6 y que b sea 7. ¿Por qué lo hago así? Voy a suponer que a es un número que no es primo y que b es un número que sí es primo. Pero igual se cumple que a es menor que b. Vean, 6 es menor que 7, ¿cierto? Porque esto significa menor. a es menor que b, 6 es menor que 7. Entonces, a ver, miremos aquí, si a vale 6 y si b es igual a 7, entonces, digamos, ¿cuáles son los divisores? Los divisores de a y los divisores de b. A ver, ¿cuáles serían los divisores? Los divisores de a, ¿cuáles son? Los divisores de 6, ¿cuáles son? Los divisores de 6, pues, ¿sería cuál? Sería el 1, el 2, el 3. El 6 no se cuenta porque el 6 es, tienen que ser los, los divisores primos, vean, divisores primos, ¿sí? Entonces, solamente los divisores primos de 6, ¿cuáles son los divisores primos de 6? ¿cuáles son? Sería 1, 2 y 3, porque el 6 no se cuenta porque no es primo. Listo. ¿Y cuáles son los divisores primos de 7? A ver, pónganme en los comentarios, por favor, ahí, ¿cuáles son los divisores primos de 7? Pueden ponerme ahí en los comentarios, ¿cuáles son los divisores primos de 7? Entonces, el 7 se puede dividir entre 1 y entre 7, ambos son números primos. Entonces, miren acá, ¿cuántos números tengo acá? Aquí tengo 3 y aquí tengo 2. Entonces, A A tiene tiene 3 divisores primos. Mientras que B tiene 2 divisores primos. Entonces, como me están diciendo acá, que el número de divisores el número de A el número de divisores primos de A es menor que el número de divisores primos de B. Pregunta, ¿este número de A de divisores de A es menor que el número de divisores de B? No. Miren que es mayor. Tiene 3 divisores. O sea que en este caso, no. O sea que aquí, esta es falsa. Entonces, miren acá, miren que aquí hay como, aquí yo les quiero dejar como una una moraleja, una enseñanza. Muchachos, y es la siguiente. Y es que cuando ustedes den los valores, cuando ustedes den los valores, siempre que den valores, pueden tratar con otros valores que sean diferentes para ver si siempre se cumple lo que están diciendo. ¿Sí? Entonces aquí esto es muy importante. Porque miren que al darle otros valores, al darle el valor de A igual a 6 y B igual a 7, ya no me dio. ¿Cierto? Entonces mucho cuidado que aquí, esta es una cáscara de la pregunta, y esta sería falsa. ¿Sí? Básicamente. Básicamente. Muy bien. Entonces acá, la respuesta sería esta. La respuesta sería la que la primera es verdadera y la segunda es falsa. La D. ¿Sí? La primera es verdadera y la segunda falsa. ¿Sí? Esa sería la respuesta. Muy bien. Ahora vamos para vamos para la pregunta 3. Dice, considere las siguientes afirmaciones sobre dos enteros que positivos Z y W. 1. Si Z y W tienen los mismos divisores primos, entonces Z es igual a W. y B y 2. Si Z divide a W, entonces todo divisor de Z es divisor de W. De las afirmaciones se puede asegurar que A, 1 y 2 son falsas, B, 1 es falsa y 2 es verdadera, C, 1 es verdadera y 2 es falsa, y D, 1 y 2 son verdaderas. Entonces vamos a solucionarlo. ¿Para esto qué método vamos a utilizar? El método del tanteo. ¿Sí? El método del tanteo ¿Qué es? es dar valores dar valores a las letras. Siempre recuerden den valores a las letras. Si uno da valores a las letras tiene más posibilidad de encontrar cuál es la respuesta correcta. ¿Sí? Entonces, vamos a mirar la opción 1. ¿Sí? Opción 1. Entonces la opción 1, muchachos, esta opción 1 va a ser de la siguiente forma. Vamos a mirar. Entonces acá me dicen que Z y W son enteros positivos. Entonces aquí, Z y W son, tienen que ser enteros positivos. Sí, Z y W tienen que ser enteros positivos. Ahora, ¿qué sucede? Me están diciendo, si Z y W tienen los mismos valores primos, los mismos divisores primos, entonces Z es igual a W. Entonces, muchachos, encontremos dos números Z y W enteros que tengan los mismos divisores primos. Que se puedan dividir entre los mismos números primos. ¿Sí? Entonces, voy a decir, voy a decir que los divisores primos voy a escoger esto. Voy a escoger que los divisores primos sean 2 y 3. Entonces, a ver, muchachos, estos son los números primos porque los números primos más fáciles son el 2 y el 3. Recordemos que los números primos, recordemos que los números primos son solo aquellos que, ¿qué? Que se pueden dividir entre sí mismos y 1. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿cuáles? serían 2, 3, 4, perdón, el 4 no, porque el 4 se puede dividir entre 2. Entonces, el 4 no es primo. ¿Sí? Entonces, sería 2, 3, 5, por ejemplo. 2, 3, 5, por ejemplo, el 5, el 7, el 11, el 13, etc. Todos estos son los números primos. ¿Sí? Entonces, los números primos más fáciles ¿cuáles son? Pues, el 2 y el 3. por eso voy a escoger divisores primos que sean el 2 y el 3. Entonces, le damos aquí bien. Le damos acá. Entonces, miren lo que me están diciendo muchachos. Me están diciendo que Z y W tienen los mismos divisores primos. Entonces, díganme, dos números, ¿qué valores podrían tener Z y W? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué valores tendrían que tener Z y W? ¿Para qué? Tengan los mismos divisores primos de 2 y 3. A ver, díganme un número, díganme un número cuyos divisores sean 2 y 3. Póganme en los comentarios, por favor. En los comentarios. Por favor. En los comentarios. ¿Cómo serían los comentarios, muchachos? Un número cuyos divisores sean 2 y 3. Pues sería el qué? El 6, ¿no? Ese sería 1. ¿Sí? Un número en el cual los divisores sean 2 y 3, pues el 6. O sea que Z puede ser 6. Listo, muchachos. Ahora díganme otro número W diferente a 6 cuyos divisores primos sean 2 y 3. A ver, otro número que se pueda dividir entre 2 y entre 3. Solamente. Pero que no se pueda dividir ni entre 5, ni entre 7, ni ninguno de esos. O sea que solamente se puede dividir entre 2 y entre 3. Otro número. Otro número. Que se pueda dividir solamente entre 2 y entre 3. ¿Sí? Pero que sea diferente de 6. Escríbanme en los comentarios. ¿Cuál podría ser? Por ejemplo el 12. Miren que el 12 se puede dividir entre 2 y se puede dividir entre 3. Pero no se puede dividir ni entre 5, ni entre 7, ni entre 11, ni entre 13. Es decir, es decir que solamente los divisores primos que tiene 12 son el 2 y el 3. Alguien me dirá, profesor, pero es que el 12 también se puede dividir entre 4. ¿Sí? Pero recuerden que el 4 no es primo. ¿Sí? Y me están diciendo, y me están diciendo que que tengan los mismos divisores primos, primos. ¿Sí? Si son los divisores primos, entonces los divisores primos de 6, ¿cuáles son? Pues el 2 y el 3. ¿Y los divisores primos de 12, ¿cuáles son? Pues el 2 y el 3. ¿Sí? Ok. El 9 no podría ser porque el 9 no se puede dividir entre 2. Tiene que dividirse entre 3. ¿Sí? Ok. Ahora muchachos, miren estos dos números. Si Z y W tienen los mismos divisores primos, entonces estos dos tienen los mismos divisores primos. ¿Cuáles? El 2 y el 3. ¿Sí? Tienen los mismos divisores primos el 2 y el 3. Ahora, entonces Z es igual a W. Entonces la pregunta aquí que viene es la siguiente. Pregunta, entonces Z es igual a W. Es decir, pregunta, ¿6 es igual a 12? ¿Sí o no? ¿Ustedes qué me dicen? A ver, pónganme en los comentarios. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. ¿Sí? Entonces aquí la primera es falsa. ¿Por qué Z no es igual a W? ¿Sí? Ok. Ahora vamos para la opción 2. Opción 2. Entonces para la opción 2. En la opción 2, que sería esta segunda afirmación, me están diciendo acá, me están diciendo, si Z divide a W, Z divide a W. Entonces, todo divisor de Z es un divisor de W. ¿Sí? Todo divisor de Z es un divisor de W. Entonces primero, primero démosle dos valores, démosle qué valores podría tomar Z y W. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, para entender esto bien, muchachos, yo podría decir lo siguiente, yo podría decir, démosle dos valores, démosle un valor a Z y un valor a W, de tal forma que Z divide a W. Entonces, por ejemplo, yo podría darle este valor de A. Yo podría decir que... Yo podría decir lo siguiente, que 4 divide a 12. ¿Cierto? ¿Cierto que 4 divide a 12? Sí. 4 divide a 12. ¿Por qué? Porque 4 divide a 12 ¿Entre cuánto? Entre 3. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, 4 divide a 12. ¿Estamos de acuerdo? Siempre que ustedes escuchen la palabra que divide A, divide A, quiere decir que es un divisor. Es divisor. Entonces, 4 es divisor de 12. ¿Sí? Entonces, a ver, digamos, si Z vale 4, muchachos, si Z vale 4, si Z vale 4, y W divide a 12, y W es 12, entonces, miren que 4 divide a 12. Está bien, ¿cierto? Ahora me están diciendo, entonces, todo divisor de Z es divisor de W. Entonces, a ver, miremos cuáles serían los divisores de 4. A ver, ¿cuáles son los divisores de 4? ¿Sí? Aquí. ¿Cuáles son los divisores de 4? ¿Serían qué? A ver, pónganme en los comentarios, por favor, ¿cuáles son los divisores de 4? ¿Cuáles son los divisores de Z? ¿Sí? Vea, de este Z. Y vamos también a mirar cuáles son los divisores de W y A. Todo divisor de Z. Entonces, por eso tenemos que sacar los divisores de Z, o sea, los divisores de 4. Todo divisor de Z. A ver, ¿cuáles son los divisores de 4? Entonces, los divisores de 4 serían 1, 2, 4. Esos son los divisores de 4, ¿cierto? Ahora saquemos los divisores de 12, o sea, los divisores de W, ¿sí? Entonces serían divisores, todos los divisores de W, o sea, los divisores de 12. Entonces, ¿cómo serían, muchachos, los divisores de 12? ¿Cuáles son los divisores de 12? Entonces serían, 1, 2, 3, 4, 6, ¿cierto? Que dividen a 12, y el 12. Todos estos son los divisores de 12. Entonces les hago esta pregunta. Todo divisor de Z es un divisor de W. O sea, la pregunta es, todos estos, todo divisor de 4, es divisor de 12. Esta es la pregunta, ¿sí? En otras palabras, si cada uno de estos números también es divisor de 12. Entonces, efectivamente, vamos a mirar, miren que este 1 que es divisor de 4, también es divisor de 12. El 2 que es divisor de 4, también es divisor de 12. Y el 4 que es divisor de 4, también es divisor de 12. Miran que todo divisor de 4, todos estos, también es divisor de 12. ¿Sí? O sea, estos 4 también, dividen a 4 y también dividen a 12. ¿Sí? Alguien me preguntara, profesor, y el 3, y el 6, y el 12. ¿Cierto? Pero es que me están diciendo, es que todo divisor de z, todo divisor de z, es también divisor de 12. ¿Sí? Por eso solamente tengo que mirar, es los divisores de 4, o sea, los divisores de z. ¿Sí? Básicamente, eso es lo que me están diciendo. Por lo tanto, esta, esta es verdadera. ¿Sí? Esta es verdadera. Vamos a ponerla acá. Esta es verdadera. ¿Qué me quiere decir esto? Que todo divisor de 4, es divisor de 12. ¿Sí? Esta es verdadera. Por lo tanto, la respuesta es la, B. ¿Cierto? Una es falsa y dos es verdadera. Muy bien. Ahora vamos para la siguiente. Ok. Dice, si M y N, son, ojo, enteros, impares, ¿Sí? Entonces, es correcto afirmar que, M cuadrado más N cuadrado, siempre es, entonces vamos a mirar, A, un cuadrado perfecto, B, divisible por 4, C par, y D impar. Entonces vamos a mirar la opción de tanteo. Recuerden que el tanteo, consiste en ensayar opción por opción, y en este caso, siempre que me den letras, dar valores a letras. ¿Por qué? ¿Por qué es mejor dar valores a letras? Pues porque es mejor mirar números, y no mirar letras. Entonces, en este caso, vamos a mirar la opción A. Opción A. ¿Sí? Entonces aquí, primero que todo, miremos qué valores le vamos a dar. Si M y N son enteros, impares, entonces M y N, son enteros. Ojo, impares. Entonces acá, muchachos, ¿cuáles serían los valores más fáciles para darle aquí, a esto? Enteros, impares, los más fáciles. A ver, escríbanme en los comentarios. Los enteros impares más fáciles, ¿cuáles serían? ¿Ah? ¿Qué me dicen? Sí, vamos a copiar acá. Déjenme, yo lo pongo aquí. Entonces, los más fáciles, ¿cómo serían? M y N, ¿cuánto valen? los más fáciles, M y N. A ver, muchachos, ¿qué me dicen ustedes? los más fáciles serían el 1 y el 3. Exacto. Porque los enteros, los impares, ¿cuáles son los impares? 1, 3, 5, etc. Entonces, ¿cuáles son los más fáciles? El 1 y el 3. Entonces, ahora sí, vamos una por una, ¿sí? Vamos con la opción A. Entonces, opción A. Entonces, con la opción A, miren lo que me están diciendo, muchachos. Me están diciendo, M cuadrado más N cuadrado siempre es un cuadrado, es un cuadrado perfecto. Entonces, reemplacemos, muchachos. Esto me quedaría aquí, reemplacemos el M aquí, ¿cuánto vale M? El M vale 1, al cuadrado más, el N vale 3. Entonces, a ver, hagamos esta operación. 1 al cuadrado da 1, y 3 al cuadrado da 9, y 1 más 9 da 10. Entonces, la pregunta es, ¿este 10 es un cuadrado perfecto? Es cuadrado perfecto. Ustedes me preguntarán, bueno, profesor, díganme que es un cuadrado perfecto. Entonces, la respuesta es que un cuadrado perfecto ¿un cuadrado perfecto? La respuesta es que un cuadrado perfecto simplemente son los, es el cuadrado de cualquier número. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son los cuadrados? ¿Cuánto da 1 al cuadrado? 1 al cuadrado da 1. 2 al cuadrado, 4. 3 al cuadrado, 9. 4 al cuadrado, 16. 5 al cuadrado, 25. Todos estos son cuadrados perfectos, muchachos. Son cuadrados de los números que ya conocemos. Son cuadrados, ¿sí? Eso significa que son cuadrados perfectos. Que simplemente que son los, los cuadrados de cualquier número. Entonces, la pregunta es, ¿el 10 es cuadrado perfecto? ¿El 10 es cuadrado de qué número? Pues no es cuadrado de 2, porque 2 al cuadrado vale 4. De 3 tampoco, porque 3 al cuadrado vale 9. De 4 al cuadrado, tampoco, porque 4 al cuadrado vale 16. O sea, que este no es un cuadrado perfecto. Porque no es cuadrado de ningún número. Entonces, aquí, esta opción es qué? Falsa. ¿Sí? Por lo tanto, esta A es falsa, no es cuadrado perfecto. ¿Sí? Ahora vamos para la opción B. B. Opción B. Entonces, en la opción B me están diciendo lo siguiente. Me están diciendo que es divisible divisible por 4. Entonces, a ver muchachos, este 10 que me dio acá es divisible por 4. A ver, escríbanme en los comentarios. 10 es divisible por 4, ¿sí o no? ¿Es divisible por 4, sí o no? Díganme, ¿qué me dicen ustedes? ¿Es divisible por 4? No. ¿Por qué? Porque si usted le saca mitad de acá, queda 5, mitad de 4 da 2. Miren que no es divisible entre 4. ¿Sí? O sea que esta también es falsa. Esta sería no. Esta sería falsa. Ok, vamos para la C. La opción C. opción C. Me están diciendo es par. Pregunta. 10 es par. Este 10 que me dio acá. La respuesta es sí. Efectivamente. Por lo tanto, esta opción es verdadera. ¿Sí? Entonces acá en este caso esta sería falsa y esta sería verdadera. Entonces miren que la respuesta en este caso muchachos sería la C. ¿Sí? La respuesta aquí es la C. Es par. Porque 10 es par, es verdadera. ¿Sí? Y la que es impar pues esa sería falsa obviamente. ¿Sí? Entonces la respuesta es la C. Entonces como conclusión simplemente es darle valores, los valores más sencillos que en este caso me decían que eran impares. Entonces le damos los valores impares más sencillos, lo reemplazamos y comenzamos a valorar opción por opción. Perfecto. Ahora sigue la quinta. Vamos a leerla. Si X es cualquier real mayor que 1, al ordenar de menor a mayor los números 1, X, raíz de X, 1 sobre X. 1 sobre raíz de X se obtiene. Entonces aquí están las opciones. ¿Sí? Vamos a mirar. ¿Sí? Vamos a mirar cuál sería la cuál sería la la respuesta. ¿Sí? Entonces para esto, para resolver este ejercicio, lo primero que tenemos que hacer es siempre lo que les estoy diciendo y es que vamos a a mirar la opción de tanteo. Que para el tanteo lo que simplemente tengo que hacer es darle valores a las letras. ¿Por qué? Porque es mejor mirar mirar números que letras. Entonces, démosle un valor a X. Ojo, ¿X qué es? X es cualquier real mayor que 1. Entonces, X sería cualquier real mayor que 1. ojo. ¿Sí? Entonces, a ver, díganme qué valores le darían ustedes para reemplazar aquí. ¿Qué valor le podríamos dar? Un valor que sea fácil. escríbanme en los comentarios por favor. ¿Qué valor le podríamos dar a X? ¿X es igual a qué? Que sea mayor que 1. Escríbanme en los comentarios por favor ahí. Díganme qué valor de X qué valor le darían a X y que sea mayor que 1 para reemplazar. Entonces, alguien me dirá profesor, yo le daría el 2. Yo le daría el 2. Pero, yo les digo, listo, si X vale 2, como usted tiene que reemplazar acá, note algo. Note que aquí usted tiene que reemplazar el valor de X aquí dentro de la raíz. Raíz de 2. Entonces, la pregunta es, ¿la raíz de 2 es fácil o es difícil? ¿Es exacta o es inexacta? Es inexacta. Entonces, yo no le daría el valor de 2. ¿Por qué? Porque debo hacer este valor. Y la raíz de 2 no es exacta. ¿Sí? Pues, no me quedaría fácil para hacer el análisis. No quiere decir que no se pueda. Así se puede, pero no me quedaría fácil. Entonces, no le daría 2. ¿Sí? Tampoco le daría 3. ¿Por qué? Pues porque tengo raíz de 3. Tengo que reemplazar aquí raíz de 3. Entonces, ¿qué valor le darían a ustedes? A ver, ¿qué valor le darían a ustedes? X igual a qué? Pero, ojo, me están diciendo que 1, 1 y 4. No, pero el 1 no puede ser porque tiene que ser mayor que 1. Tiene que ser mayor. Pues, como no, como tiene que ser mayor, no puede ser, no puede ser 1. Tiene que ser mayor que 1. ¿Sí? Entonces, aquí, X le daría 4. ¿Por qué? ¿Por qué le doy de X4? Porque la raíz de 4 es 2. Si es exacta. Y esta, es la que yo tengo que reemplazar acá, raíz de X. ¿Sí? Entonces, aquí la respuesta, muchachos, es que vamos a tomarle este valor de X igual a 4. Porque como tengo que hacer raíz de X, la raíz de X, pues es raíz de 4. ¿Sí? Que es 2. Entonces, eso sí me va a dar. Entonces, ahora sí, muchachos. Ahora sí. Vamos a ordenarlos. ¿Sí? Entonces, para ordenarlos, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir, vamos a ordenar los números. Entonces, esto sería 1 X raíz de X 1 sobre X y raíz y 1 a ver, y 1 y 1 sobre raíz de X. Entonces, vamos a hacer uno de cada uno de estos, muchachos. Entonces, a ver, 1, pues es igual a 1, pues este no hay ningún problema. ¿Cierto? Listo. Ahora sigue X. X, pues sería, démosle este valor de X4, pues sería X, que sería 4. ¿Cierto? Porque reemplazo X por 4. Este sería igual a qué? A la raíz de 4, ¿no? O sea, 2. Listo. Ahora, bueno, ya tenemos el 1, el X, tenemos el raíz de X. Ahora sigue este, el 1 sobre X. Entonces, este sería 1 sobre 4. ¿Cierto? Porque X vale 4. La pregunta es, ¿cuánto vale 1 sobre 4? Más o menos, ¿cuánto es 1 sobre 4? Si usted coge a 1 y le divide entre 4, ¿cuánto le da? ¿Cuánto es la mitad? A ver, ¿cuánto es la cuarta parte de 1? Entonces, vean, aquí les doy un tip. Aquí les doy un tip. Si usted le preguntan, ¿cuánto es 1 dividido 4? Lo más fácil es hacer esto. Es decir, listo, no dividamos a 1 entre 4, sino que dividamos a 100 entre 4. A ver, o sea, agreguemosle dos ceros. Si usted divide 100 entre 4, agregándole dos ceros acá, sería, ¿cuánto es la cuarta parte de 100? Entonces, mitad de 100 es 50, mitad de 4 es 2, y mitad de 50 es 25, y mitad de 2 es 1. O sea, que esto da 25. Por lo tanto, muchachos, si 100 dividido entre 4 da 25, entonces, 1 dividido entre 4 simplemente es correrle dos comas a esto. Es decir, que 1 dividido entre 4 sería 0,25. ¿Por qué le corro dos comas? Pues porque le agregué dos ceros. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la cuarta parte de 1 es 0,25. ¿Por qué? Porque la cuarta parte de 100 es 25. Entonces, la cuarta parte de 1, pues es 0,25. Por lo tanto, un cuarto es 0,25. ¿Sí? ¿Y cuánto daría 1 sobre raíz de x? 1 sobre raíz de x, pues sería 1 sobre la raíz de 4. ¿Y cuánto sería la raíz de 4? La raíz de 4, pues da 2. ¿Y 1 medio cuánto da? 0,5. La mitad de medio es 0,5. ¿Por qué? Porque la mitad de 10, de 100, es 50. Entonces, es 0,5. O también podría decir, la mitad de 10 es 2. La mitad de 10 es 5. Perdón. Entonces, esto me quedaría 0,5. ¿Sí? Entonces, ahora sí vamos a ordenar. ordenemos. Entonces, a ver, ordenamos, muchachos. Ordenemos acá. ¿Cómo sería este orden? ¿Quién va primero? De estos que están acá. A ver. Miren, muchachos. ¿De estos números? ¿Cuál es menor? Ordenando de menor a mayor. Díganme, ¿Cuál es el menor de todos? El menor. El menor de todos. ¿Cuál es? El menor, muchachos. ¿El menor de todos estos cuál es? 0,5 o 0,25. ¿Qué me dicen ustedes? El menor es 0,25 o 0,5. ¿Cuál sería el menor de estos? De todos estos. Pues el menor sería este, que es 0,2. ¿Por qué 0,2? Este es 0,5. ¿Sí? O sea que primero arranca este, el 0,25. Ese es el menor de todos. ¿Sí? Entonces sería, este sería 1 sobre x. Ya organicé este. Listo. Ahora, ¿quién le sigue? ¿Quién le sigue ahí? Le sigue el 0,5. Es decir, le sigue el 1 sobre raíz de x. ¿Sí? ¿Quién le sigue? Al 0,5 de estos de acá. Le sigue el 1. ¿Quién le sigue después? ¿El 2 o el 4? Pues el 2, o sea, el raíz de x. ¿Y quién le sigue acá? El x. O sea que la respuesta, muchachos, sería cuál? ¿Cuál sería la respuesta? La respuesta sería la... Esta sería la... 1 sobre bx, 1 sobre raíz de x, 1 raíz de x y x. ¿Sí? Esta sería la respuesta. 1 sobre x, 1 sobre raíz de x, 1 raíz de x y x. ¿Sí? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, simplemente ¿qué era? Darle valor a la x. Darle este valor de 4. Ok. Vamos a hacer este punto. Dice, el mínimo común múltiplo y máximo común divisor entre 48 y 36 es... Entonces, el mínimo común múltiplo y máximo común divisor entre 48 y 36. Entonces, muchachos, mínimo común múltiplo. ¿Sí? Primero, vamos a recordar... Vamos acá, vamos a... Vamos a ver aquí, recordemos. ¿Sí? Vamos a recordar lo siguiente, muchachos. Que, para hallar el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor, es... Hay un procedimiento que es bien interesante, ¿cierto? Que yo diseñé para hallar el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor. Entonces, este procedimiento que yo diseñé consta de lo siguiente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer así, 48 y 36. Hay varios métodos, pero este que yo diseñé yo creo que es el más fácil. Porque hay un método que es descomponer cada uno por aparte. Entonces, vamos a descomponerlos al mismo tiempo. Y para esto, muchachos, lo primero que vamos a hacer es sacarle mitad, si se puede, después sacamos tercera, después sacamos quinta, después sacamos séptima, después onceava, después treceava, y etc. ¿Sí? Estos son los números primos, ¿no? Entonces, primero, saquemos la mitad. La pregunta que viene aquí es... ¿Esto tiene mitad? ¿Cualquiera de los dos tiene mitad? ¿Sí o no? ¿Tienen mitad? Sí. Entonces, mitad. La mitad de cuatro es dos, la mitad de ocho es cuatro. La mitad de tres no tiene. No tiene tres, este tres no tiene mitad. Entonces, le bajamos una, queda dos. ¿Cuánto es la mitad de dos? Uno. Y ese uno que baje de tres a dos, se le pone mentalmente al seis, queda un dieciséis. ¿Cuánto es la mitad de dieciséis? Ocho. ¿Sí? Vuelvo y repito, para los que no entendieron. La mitad de tres no tiene, baja a dos. Mitad de dos, uno. Como de tres bajé a dos, me quedó un uno mentalmente, ese uno mentalmente se lo pongo antes del seis, quedaría un dieciséis. La mitad de dieciséis da ocho. ¿Sí? Ok. Como le saqué mitad a ambos, a este y a este, entonces este dos lo encierro en un círculo. Porque le saqué mitad. Ahora sigue otra vez. Pregunta, ¿tienen mitad de estos dos? ¿Tienen mitad? Sí. Mitad de... veinticuatro. Doce. Mitad de dieciocho. Nueve. Entonces, como le saqué mitad a los dos, le pongo, encierro el dos en un círculo. Siguen teniendo mitad. Ustedes me dirán, profe, el nueve no tiene mitad. Efectivamente no tiene, pero el doce sí. Entonces, yo tengo que seguir sacando mitades hasta que todo se acabe, hasta que todas las mitades se acaben. Entonces, voy a seguir aquí. Mitad de doce, ¿cuánto es? Seis. Mitad de nueve no tiene, entonces baja igual. Entonces, como al nueve no se le sacó, este dos ya no se encierra en círculo. ¿Sí? Ahora sigue. ¿Siguen teniendo mitad alguno de estos dos? Este seis, ¿tiene mitad? Sí. Mitad de seis, ¿cuánto es? Tres. ¿Y este nueve tiene mitad? No tiene, entonces baja igual. Entonces, como solamente se le sacó al tres, pues este dos tampoco se encierra en círculo. Porque solamente se encierra en círculo cuando le sacó a ambos. Pregunta, ¿el tres y el nueve siguen teniendo mitad o no? No. Ni el tres tiene mitad, ni el nueve tampoco tiene mitad. Entonces, ¿qué tienen? ¿Qué tienen esos dos? A ver, me pueden escribir en los comentarios. ¿El tres y el nueve qué tienen? ¿Tienen qué? ¿Tienen? Tercera. Tercera de tres, ¿cuánto es? Uno. ¿Y tercera de nueve cuánto es? Tres. Entonces, como le saqué tercera a ambos, encierro en un círculo de tres. Ahora sigue. Tercera. Tercera de uno, pues no tiene baja. Y tercera de tres, uno. ¿Sí? Como solamente le saqué al tres, entonces no se le pone en círculo. Entonces, ojo pues que aquí viene lo interesante. Aquí es donde viene lo interesante. El mcd y mcm los organizo. Eso se llama máximo común divisor, mcd. Es máximo común divisor. Eso sería mcd. Y el mínimo común múltiplo es mcm. Entonces vean muchachos, en el abecedario, en el abecedario, ¿quién está primero? ¿Está primero la d o la m? En el abecedario. ¿Está primero quién? Está la d. Está primero en el abecedario. Está la d que la m. Entonces por eso siempre lo voy a organizar así, en el abecedario. Primero la d, y luego la m. ¿Sí? Entonces ahora, estos muchachos, estos de acá, son todos los que tengan círculo. ¿Sí? Multiplico los que tengan círculo. Solamente los que tengan círculo. ¿Sí? Aquí. Entonces, ¿cuáles son los que tienen círculo? Ahí. Los que tienen círculo son 2 por 2 por 3. Estos son los que tienen círculo. ¿Sí? Entonces esto sería 2 por 2, 4 por 3, 12. Este sería el mcd, 12. Y el mcm, muchachos, sería multiplicar todos. ¿Sí? Entonces ojo que aquí, el mcm sería multiplicar todos. ¿Sí? Multiplico todos. Y este sería el mcm. Entonces, esto nos quedaría así, muchachos. 2 por 2 por 2 por 2 por 3 por 3 y a ver, ¿esto cuánto nos daría? Hagamos toda esta operación. Entonces, para hacer esta operación vamos a comenzar de derecha a izquierda. A ver, 3 por 3, 9. 9 por 2 18. 18 por 2 ¿cuánto da 18 por 2? A ver, una forma fácil de hacerlo es decir que esto es 10 más 8. Entonces, si usted lo multiplicó quedaría 10 por 2 20. 8 por 2 16 y 20 más 16 da 36. Entonces, aquí sería 36. ¿Sí? Listo, 36. 36 por 2 ¿cuánto es? Entonces, 36 por 2 mentalmente. A ver, esto es como un 30 y esto es como un 6. Entonces, sería, multipliquemos por 2 cada uno. 30 por 2 da 60 y 6 por 2 da 12 y 60 más 12 da 72. Entonces, aquí vamos en 72. Ahora sigue 72 por 2. ¿Cuánto da 72 por 2? Pues, 72 por 2 es como lo mismo que decir 70 más 2 ¿y cuánto da 70 por 2? 140 y 2 por 2 4 y 140 más 4 es 144. Quiere decir que esto da 144, muchachos. ¿Sí? 3 por 3 9 por 2 18 por 2 36 por 2 72 por 2 es 144. Ok. Entonces, ¿la respuesta cuál es? Sería la A. El MCM y el MCD es 144 y 2. Y ese es el método que yo diseñé para hallar el MCD y el MCM de forma sencilla. Hay otros métodos para hacerlo, pero pues me parece que esta es la forma más sencilla para hallarlo. 7 me dicen de 2 varillas cuyas longitudes son 360 y 108 respectivamente se desea obtener trozos iguales que tengan la máxima longitud posible. ¿Sí? el mayor el mayor número total de trozos obtenidos es entonces oh muchachos que aquí me dicen que se desean obtener trozos. Cuando usted le digan que se desean obtener trozos trozos me significa que se quiere dividir y iguales significa que que son comunes o sea se tienen que se tienen que hallar trozos se tienen que dividir o sea divisores divisores que sean comunes pero que sean máximos máximos o sea que que me están pidiendo muchachos me están pidiendo el que me están pidiendo el máximo común divisor o sea el MCD el MCD entre estos dos números ¿Sí? me están diciendo cuál es el MCD pero ojo no me están pidiendo cuál es el MCD sino cuántos trozos saldrían ¿Sí? es decir vamos a hacer vamos a hacer la operación vamos a hacer vamos a hallar primero el MCD es decir en cuánto en cuántas en cuánto yo puedo dividir 360 y 108 que queden igual ¿Sí? tengo una varilla de 360 y otra varilla que mide 108 y esas varillas las tengo que dividir en partes iguales y mirar cuántos trozos salen ¿Sí? entonces esas partes iguales en las cuales las tengo que dividir ¿qué es lo que tengo que hacer? hallar el MCD sería encontrar una varilla en la cual puedo dividir estos dos y que midan lo mismo entonces ¿cómo lo vamos a hacer muchachos? hay un procedimiento que es el que yo diseñé para hallar el MCD ¿Sí? que es la yo creo que este procedimiento es el más sencillo ¿en qué consiste este procedimiento? en que vamos a hallar primero mirar si tiene mitad después miramos si tiene tercera después miramos si tiene quinta después miramos si tiene séptima después miramos si tiene onceava etc. ¿Sí? entonces primero a ver saquémosle mitad mitad de 360 entonces si no lo podemos hacer mentalmente muchachos miren una forma fácil de hacerlo mitad de 3 no tiene ¿cierto? ¿cierto que 3 no tiene mitad? no entonces baja 2 mitad de 2 ¿cuánto es? 1 a ese 1 ese 2 es como bajé de 3 a 2 entonces ese 1 que sobra se le pone mentalmente al 6 queda un 16 ¿cuánto es la mitad de 16? 8 ¿sí? y la mitad de 0 pues es 0 o sea que la mitad de 360 es 180 ahora hagámosle lo mismo a este muchachos ¿cuánto es la mitad de 108? entonces uno dice bueno la mitad de 1 no tiene mitad de 10 ¿cuánto es la mitad de 10? pues 5 y la mitad de 8 4 entonces aquí ya le saqué la mitad a los 2 como le saqué mitad a los 2 muchachos como le saqué mitad a ambos números entonces le pongo un círculo ¿sí? porque le saqué mitad a los 2 ahora sigue la mitad otra vez pregunta 180 y 54 tiene mitad sí entonces mitad de 180 mitad de 180 pues sería mitad de 18 ¿cuánto es la mitad de 18? 9 y la mitad de 0 0 la mitad de 54 si no lo podemos hacer mentalmente mirenlo fácil muchachos mitad de 5 ¿cuánto es? mitad de 5 es no tiene ¿cierto? no tiene mitad pero bajo a 4 mitad de 4 ¿cuánto es? 2 y como sobra 1 porque bajé de 5 a 4 pues entonces ese 1 que sobra se lo pongo al 4 que da un 14 mitad de 14 7 ¿sí? entonces como le saqué mitad a ambos le saqué mitad a este y a este entonces encierro el 2 en un círculo ahora otra vez sigue teniendo mitad el 27 no tiene mitad pero el 90 si tiene y tengo que seguir hasta agotar todas las mitades entonces sigo mitad mitad de 90 ¿vale cuánto? mitad de 9 no tiene mitad de 8 4 ¿sí? porque mitad de 9 no tiene bajo a 8 mitad de 8 4 y como sobra un 1 queda un 10 ese 1 se lo pongo al 0 quedaría un 10 mitad de 10 5 y este 27 no tiene mitad entonces como este no tiene mitad y baja baja igual a este 2 no se le pone ningún círculo ¿sí? porque solamente se le pone cuando se le saca a ambos sigue ¿siguen teniendo mitad? no, ya no tienen mitad entonces ¿qué sigue? tercera tercera ¿cómo sería? la tercera de 45 45 tiene tercera ¿sí o no? entonces 45 no tiene tercera o si tiene una forma de saber si sí tiene sumar sumen 4 más 5 ¿cuánto da? 9 como 9 es múltiplo de 3 quiere decir que si tiene tercera entonces la tercera de 45 ¿es cuánto? una forma fácil de hacerlo es sacándole tercera al cuarto al 4 pregunta ¿el 4 tiene tercera? ¿sí o no? no tiene entonces baja a 3 tercera de 3 1 ese 1 que sobró se lo pongo mentalmente al 5 quedaría un 15 tercera de 15 da 5 ¿sí? y tercera de 27 da 9 entonces como le saqué tercera a ambos encierro en círculo ahora sigo sacando tercera tercera de 15 5 tercera de 9 3 como le saqué tercera a ambos vuelvo a encerrar en círculo ahora siguen teniendo tercera si este tiene tercera entonces tercera tercera de 3 1 y tercera de 5 no tiene entonces baja como a 5 no le pude sacar entonces a este no se encierra en círculo y finalmente le saco quinta quinta de 5 1 este 1 no tiene entonces baja igual como solamente le saqué el 5 este 5 no se encierra en círculo ¿sí? entonces ahora sí MCD y MCM entonces ojo muchachos en el abecedario está primero la D y después está la M ¿sí? entonces si yo quiero sacar el MCD simplemente lo que tengo que hacer es multiplicar ¿quiénes? multiplicar todos ¿sí? aquí multiplico el MCD multiplico todos los que tienen círculo o sea que vamos a multiplicar solamente los que tienen este círculo mientras que para hallar el MCM voy a multiplicar todos ¿sí? entonces acá hallemos el MCD que es el que tiene los círculos entonces esto nos quedaría nos quedaría así muchachos nos quedaría 2 por 2 por 3 ¿sí? ¿cuánto da 2 por 2? por 3 aquí me faltó 1 2 por 2 por 3 por 3 aquí me falta por 1 por 3 ¿sí? entonces ¿cómo sería? 3 por 3 9 9 por 2 18 18 por 2 36 esto da 36 muchachos el MCD el MCM pues no lo voy a necesitar pues simplemente lo voy a dejar aquí enunciado que es multiplicar todos estos es multiplicar toda esta fila pero no lo voy a hacer ¿por qué? pues porque solamente me están pidiendo el máximo común divisor entonces es 36 muchachos ¿qué me quiere decir este 36? que las varillas que las varillas que tengo que sacar de acá tienen que medir 36 cada varilla yo puedo partir estas dos varillas en trozos de 36 y me van a salir trozos iguales entonces entonces yo voy a hallar el número de trozos a ver muchachos vamos a hallar el número de trozos en total entonces la primera varilla mide 360 entonces 360 la voy a partir en trozos de a 36 ¿cuántos trozos me salen? si la varilla tiene 36 360 y la voy a partir en trozos de 36 la pregunta es ¿cuántos trozos me salen? muchachos díganme ustedes ¿cuántos trozos me salen? entonces de acá me saldrían estos me saldrían 36 sobre 36 pues da 1 o sea que me quedaría esta división da 1 pero como que hay un 0 pues me da 10 360 dividido 36 pues da 10 o sea que de aquí de esta salen 10 trozos y ahora cojamos esta muchachos 108 dividido 36 a ver vamos a simplificar ¿cuántos trozos saldrían? vamos a simplificar mitad de 108 ¿cuánto es la mitad de 108? pues la mitad de 10 es 5 y la mitad de 8 es 4 y la mitad de 36 ¿cuántos será muchachos? la mitad de 3 no tiene baja a 2 mitad de 2 1 y como aquí bajé entonces queda un 16 mitad de 16 da 8 ¿cierto? esperen yo le pongo el cargador a este computador para que no se descargue me está pidiendo el cargador ok muchachos entonces sigamos sigamos aquí sacándole mitad de 54 a ver la mitad de 5 no tiene mitad de 4 2 y queda un 14 ¿cierto? porque aquí queda un 14 se le pone aquí quedaría 27 mitad de 18 9 entonces esto quedaría 27 sobre 9 listo este 27 y el 9 no tiene mitad pero tiene tercera ¿cuánto da 27 y el 9? da 3 entonces muchachos en total el total de trozos total de trozos es que salen 10 más 3 ¿cuántos trozos salen? 13 trozos esta es la respuesta muchachos o sea que aquí la respuesta nos daría nos daría ¿cuál? la respuesta es la A y esta es la respuesta muchachos ¿si? sale salen 13 trozos porque salen 10 trozos de la primera varilla y 3 trozos de la segunda ¿uno cómo se da cuenta de esto? pues obviamente si usted parte 360 ahí le van a salir 10 trozos y aquí le salen 3 trozos en total serían 13 trozos ok perfecto vamos para la octava dice si el máximo común divisor entre dos es de dos números M y N es 1 ojo el MCD es 1 entonces acerca de M y N es correcto afirmar que entonces aquí vamos a aplicar el método de tanteo vamos a mirar una por una están diciendo A son números primos B su mínimo común múltiplo es M por N C alguno de ellos es primo y D uno de ellos es par y el otro es impar entonces a ver busquemos dos números muchachos los cuales al hacer el máximo común divisor me de 1 ¿si? es decir que los divisores de ambos de de cada uno el MCD me de 1 ¿si? entonces muchachos ¿cómo sería? para esto lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a suponer para que el M para que el para que el máximo común divisor entre ellos sea 1 quiere decir que voy a buscar dos números cuyos divisores cuyos divisores comunes el único común divisor sea 1 entonces por ejemplo por ejemplo muchachos para que me entiendan ¿qué pasa si yo por ejemplo pongo el 2 y el 4? entonces si el 2 y el 4 ¿cuáles son los divisores de 2? sería 1 y 2 ¿cierto? los divisores de 4 ¿cuáles son? sería 1 2 y 4 entonces muchachos en este caso los divisores comunes los divisores comunes son estos dos es el 1 y el 2 el 1 y el 2 ¿sí? o sea que el máximo común divisor entre estos dos pues es el máximo entre el 1 y el 2 ¿cuál es el máximo entre el 1 y el 2? pues es el 2 si el MCD es 2 pero necesito esos números que el máximo común divisor sea 1 entonces a ver intentémonos ahí este sería no este no entonces ¿cuál sería otra? otra opción por ejemplo otra opción sería esta muchachos el 2 y el 3 a ver ¿cuáles son los divisores del 2? el 1 y el 2 ¿cierto? ¿cuáles son los divisores del 3? el 1 y el 3 ¿cierto? ¿cuáles son los divisores comunes entre estos? los divisores comunes o sea los que se repiten los comunes son los que se repiten entonces ¿cuáles son los que se repiten? en este caso sería ¿cuál? sería el 1 miren que estos son los divisores comunes o sea que aquí el máximo común divisor sería 1 porque es el es el que se repite el máximo de los que se repite es 1 o sea que en este caso sí por lo tanto siempre tengo que dar valores muchachos a estos números entonces ¿qué valores le podría dar a M y a N? ¿qué valores? entonces yo podría decir que M vale 2 y que N vale 3 ¿sí? nunca se les olvide esa estrategia muchachos la estrategia de dar valores dar valores a las letras entonces como me están diciendo M y N pues entonces tengo que ensayar valores a M y a N aquí le ensayé el valor de M y N de 2 y 4 esta no se podía y aquí le di valores de 2 y 3 y esta sí se pudo ¿por qué? porque el MCD es 1 aquí me decían que tenía que ser 1 el MCD es 1 ¿sí? es correcto afirmar ¿qué? entonces a ver muchachos miremos opciones a ver A son números primos entonces la pregunta es 2 y 3 estos de acá son primos ¿sí o no? ¿sí o no? son primos sí son primos el 2 y 3 son primos entonces acá esta opción es verdadera ¿cierto? esta opción es verdadera entonces esta es verdadera ¿sí? ahora vamos a mirar B su mínimo común múltiplo es m por n entonces la pregunta es el mínimo común múltiplo de 2 y 3 es 2 por 3 o sea 6 eso es lo que me están preguntando muchachos si el MCM de 2 y 3 es 2 por 3 es decir si es 6 pues entonces hagamos esta operación hallemos el MCM mitad de 2 1 el 3 no tiene mitad o sea que baja saca tercera tercera de 1 1 tercera de 3 1 miren que aquí muchachos el MCM es 2 por 3 o sea 6 esta también es verdadera entonces aquí muchachos esta es verdadera también sí la otra alguno de ellos es primo la C alguno de ellos es primo alguno es primo de 2 y 3 alguno de ellos es primo sí el 2 y el 3 cualquiera de ellos es primo entonces acá también es verdadera miren aquí lo interesante alguno de ellos es primo sí alguno de ellos el 2 o el 3 cualquiera de los dos es primo y uno de ellos es par y el otro es impar la D el 2 y el 3 uno es par y otro impar la respuesta es que sí uno es par y el otro impar entonces acá muchachos ustedes me dirán profesor o sea que las 4 son verdaderas entonces lo que quiere decir esto muchachos es que los valores que yo le acabo de dar aunque sí cumplen con que el MCD es igual a 1 aunque sí cumplen con eso tengo que darle otros valores para que no me queden verdaderas todas eso es lo que me quiere decir sí entonces a ver ensayemos otros valores muchachos entonces ensayemos por ejemplo estos otros vamos a poner aquí otros sí le voy a ponerle aquí un color diferente entonces por ejemplo muchachos miren esto qué pasaría por ejemplo si le damos a m y a n por ejemplo por ejemplo si decimos que m es 2 por ejemplo muchachos y que n que m no perdón que m valga 4 vamos a poder suponer que m valga 4 y que n valga 9 vamos a suponer esto que m valga 4 y n valga 9 sí entonces a ver muchachos díganme ustedes cuáles son los divisores de 4 sería el 1 el 2 y el 4 cuáles son los divisores de 9 el 1 el 3 y el 9 cuáles son los divisores comunes entre estos dos los divisores comunes entre estos dos es el 1 y el 1 ¿por qué? porque miren que el 1 se repite en ambos el 1 está está tanto aquí como aquí entonces estos son los divisores comunes o sea que el mcd es igual a 1 porque miren que no se repiten ninguno de los otros números entonces esta me sigue cumpliendo con que es igual a 1 ahora analicemos muchachos acá vamos a mirar vamos a mirar entonces analicemos ojo la A pregunta son primos son primos o sea 4 y 9 son primos la pregunta es la respuesta es no no son primos o sea que esta A es falsa ¿si? B su mínimo común múltiplo es m por n el mínimo común múltiplo es m por n entonces a ver saquemos el el mínimo común múltiplo entre 4 y 9 ¿si? entonces para sacar el mínimo común múltiplo sería así mitad mitad de 4 es 2 el 9 no tiene mitad o sea que baja la mitad de 2 es 2 el 9 no tiene baja tercera tercera de 1 1 pues no tiene tercera de 9 3 y otra vez tercera tercera 1 tercera de 1 no tiene 1 o sea que tercera de 3 1 por lo tanto el MCM el MCM es 2 por 2 es 2 por 2 por 3 por 3 por 3 ¿si? o sea 4 porque 2 por 2 es 4 y 3 por 3 es 9 o sea que aparentemente el mínimo común múltiplo si es m por m si es m por n mn significa que es multiplicar los dos esto es m por n o sea que esta aparentemente si ahora sigue la C en la C es alguno de ellos es primo alguno de ellos es primo 4 y 9 alguno de ellos es primo primo alguno no y la D es uno uno de ellos es par y el otro es impar el 4 y el 9 uno de ellos es par y el otro es impar este es par y este es impar entonces miren muchachos que acá nos queda entre cuáles opciones nos queda entre la B y la D ¿si? entre la B y la D ¿qué es lo que quiere decir esto muchachos? que el valor que le di a m y a n tampoco son los valores para obtener una sola respuesta tengo que llegar hasta una sola respuesta entonces uno podría decir bueno ya por último por último ¿cuál escogería yo? ¿qué otros posibles valores le daría? voy a poner aquí otro color estoy haciendo este ejemplo para que ustedes se den cuenta de que no siempre cuando uno da valores uno encuentra la respuesta ahí mismo hay veces que le toca que ensayar hasta obtener la respuesta entonces la última opción la última opción ¿es cuál muchachos? si ustedes por ejemplo le dan m y n supongamos muchachos que aquí m es por ejemplo por ejemplo vamos a mirar uno de ellos es 2 por ejemplo y el otro es 9 si uno de ellos es 2 y el otro es 9 los divisores de 2 es 1 y 2 y los divisores de 9 es 1, 3, 9 si los el común divisor los comunes divisores serían este el 1 y el 1 o sea que el MCD es 1 por lo tanto ahora si verifiquemos muchachos a ver estamos entre la A estamos entre la B y la D ¿cierto? estamos entre la B y la D entonces solamente vamos a evaluar la B y la D solamente entonces la B y la D a ver pregunta el mínimo común múltiplo es M por N entonces nos tocaría que hallar el mínimo común múltiplo entre 2 y 4 entonces a ver hallémoslo acá entre 2 y 9 perdón hallemos el mínimo común múltiplo entre 2 y 9 entonces 2 y 9 a ver mitad 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 de 2 es 1 mitad de 9 no tiene baja tercera tercera este no tiene baja la tercera de 9 es 3 y la tercera de 3 es 1 ¿si? entonces aquí en este caso muchachos el MCM es 2 por 3 por 3 o sea 2 por 9 ¿si? por lo tanto si es M por N ¿si? y la B es uno de ellos es par y el otro es impar me sigue dando lo mismo miren que interesante este es par y este es impar entonces la única forma de deshacernos de esto uno podría decir bueno ¿cómo hago yo para deshacerme de esto? ¿cierto? de esta pregunta entonces uno podría decir bueno está entre la B y la D ¿si? está entre la B y la D entonces uno podría decir bueno una forma de hacerlo muchachos sería la siguiente ¿qué pasa si yo ¿qué pasa si yo le doy otro valor a esto diferente? otro valor a esto diferente para que me sea más sencillo ¿cuál sería el valor para darle de tal forma que sea más sencillo? de que el máximo común divisor entre unos es que sea uno el MSD ¿cuál sería? una que sería bien sencilla ¿cuál sería? a ver muchachos una forma de darle los dos valores que sea bien sencilla ¿cuál podría ser? por ejemplo para encontrar eso a ver ¿qué se les ocurre? ¿qué me dicen? ¿cuál podría ser? ¿cuál podría ser? ¿cuál podría ser muchachos? entre la B estamos entre la B y la D 1 y 3 a ver entonces ensayamos 1 y 3 ¿si? vamos a ensayar los valores de 1 y 3 entonces a ver 1 y 3 pregunta la B su mínimo común múltiplo es M por N y uno de ellos es par y el otro es impar entonces si es 1 y 3 como me dicen que uno de ellos es par y el otro es impar pues este ya no porque ambos serían impares por lo tanto la respuesta me quedaría ¿con cuál? con la B ¿si? pues en este caso vemos que no siempre es sencillo darle valores hay veces que uno se puede quedar ahí dando mucho tiempo vueltas yo que les recomiendo cuando ustedes tengan una pregunta de estas en los exámenes si ustedes ven que les está tomando mucho tiempo entonces más bien la dejan ahí y esperan hasta el final del cuestionario a ver si tienen tiempo si al final del cuestionario tienen tiempo entonces se devuelven y la siguen pensando pero como ustedes se pueden dar cuenta hay preguntas que nos pueden gastar mucho tiempo que nos pueden consumir mucho tiempo ¿si? entonces por lo tanto la respuesta sería la B muy bien vamos para la 9 entonces en la 9 me dicen sean A y B dos números enteros positivos ojo A y B son números enteros positivos se designa con MCD al máximo común divisor y al MCM al mínimo común múltiplo entre A y B de las siguientes afirmaciones la única verdadera es ojo pues me están diciendo A si el MCD entre A y B es A entonces B es igual a A entonces a ver vamos a mirar vamos a dar dos valores A y A B de tal forma que el MCD les dé A ¿si? que el MCD dé A entonces por ejemplo muchachos vamos a decir por ejemplo supongamos que A es por ejemplo dos números sencillos supongamos que el MCD supongamos que A es por ejemplo dos ¿si? y supongamos que B sea por ejemplo tres ¿si? porque me dicen que A y B son dos enteros positivos entonces yo le puedo dar dos valores yo le puedo dar dos valores a A y a B puedo decir que A por ejemplo vale dos y que B vale tres o también ¿cuáles serían los valores más fáciles de darle? a ver por ejemplo dos y uno yo pensaría démosle dos valores de dos y uno a ver díganme ustedes muchachos si sacamos el MCD entre dos y uno máximo común divisor a ver saquemos los divisores vamos a hacerlo acá ¿cómo sería muchachos? los divisores de este ¿cuáles serán los divisores? los divisores de dos pues es uno y dos ¿y los divisores de uno ¿cuáles son? sería uno entonces miren muchachos que el máximo común divisor entre ambos el MCD el MCD sería este el uno y aquí me están diciendo que si MCD es igual a A ah bueno en este caso MCD no me dio igual a A sino que me dio igual a B entonces lo que tenemos que hacer simplemente pues intercambiar los números sería así digamos que A digamos que A sea uno y que B vale dos miren que aquí me dio que el MCD es igual a 1 que es lo mismo que A ¿si ven? vean que el MCD es igual a A entonces B es igual a A entonces la pregunta es B es igual a A o sea 2 es igual a 1 ¿esto qué es? falso ¿si? por lo tanto la A es falsa sigamos con la B dice A y B son diferentes si A y B son diferentes entonces el MCD entre A y B es mayor que el MCM entre A y B ¿si? si A y B son diferentes entonces entonces el MCD es mayor que el MCM a ver ¿cómo sería acá? entonces si A y B son diferentes lo mismo démosle estos mismos valores B es igual a 2 y A es igual a 1 y vamos a hallar y son diferentes bueno entonces aquí me están diciendo que son diferentes diferentes entonces vamos a hallar el MCD y el MCM ¿si? entonces vamos a hallar el MCD y el MCM entonces ¿cómo sería? si halló el MCD y el MCM entonces sería 2 y 1 mitad de 2 1 y el 1 pues no tiene baja entonces aquí el MCD este no se le pone en círculo ¿cierto? porque no se le sacó a ambos entonces aquí el MCD sería 1 porque ninguno tiene círculos y el MCM sería 2 entonces aquí me están diciendo pregunta el MCD es mayor que el MCM es decir 1 es mayor que 2 entonces la respuesta es falso falso ¿si? o sea que la B también es falsa C si K es un entero positivo y A es igual al MCD entonces B sobre A a la K es entero entonces a ver creo que podemos hacer creo que podemos aquí tomar la respuesta de la A vamos a decir que B es igual a 2 que A es igual a 1 vamos a decir que A es el MCD porque miren que el MCD aquí me dio igual a A ¿si? voy a tomar esto mismo acá y vamos a decir que que K es un entero un entero positivo démosle cualquier valor a K por ejemplo 2 entonces aquí vamos a hacer esta operación muchachos B sobre A o sea 2 sobre 1 a la K o sea a la 2 esto es igual a cuánto muchachos esto es igual a 4 sobre 1 o sea 4 pregunta 4 es un entero verdadero o sea que en este caso la respuesta es la C ¿si? muy bien porque en la última me dicen que en la última me dicen que que el MCD que el MCM es menor que B y el MCM el MCM me dio 2 y B vale 2 pregunta ¿2 es menor que 2? no falso ¿si? entonces básicamente la respuesta es la C vamos para la última dicen sean P, Q y R primos diferentes y A, B y C enteros positivos tales que A es mayor que B y mayor que C si N es igual a P a la A Q a la C R a la B y M es igual a P a la B Q a la A y R a la C entonces el máximo común divisor entre M y N es entonces acá me están preguntando ¿cuál es el máximo común divisor? entonces muchachos miren para hallar el máximo común divisor lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a elevar P, Q y R a los menores exponentes a los menores exponentes aquí vamos a ponerle a los menores exponentes ¿si? entonces vamos a mirar muchachos ¿cuáles son los menores exponentes que tiene la P? a ver díganme ustedes muchachos si A es mayor que B y mayor que C P P es P está elevado aquí a la A y aquí a la B entonces preguntan muchachos entre A y B entre A y B ¿cuál será el menor de estos dos? entonces el menor de estos dos entre A y B aquí se ve B es menor que A o sea que aquí la respuesta es B ¿si? Q a ver díganme Q entre estos dos valores entre el C y el A ¿cuál es menor de esos? entre el C y el A ¿cuál es menor? pues el C y el y el AR entre el B y el C ¿cuál es menor? entre el B y el C muchachos entre el B y el C es menor el C por lo tanto la respuesta muchachos es la que me diga esto ¿si? ustedes me preguntarán profesor ¿y por qué escogí los menores exponentes? pues porque estamos hablando de divisores